El equipo está en muy buena posición y yo creo que... Quizás el equipo mire más por Chris, obviamente, pero creo que voy a formar parte del juego. ¿Te ves ganando el Tour de Francia? No lo pienso. Miquel Landa me ana. Y ahora lo está haciendo contigo. Pero no lo hace como tú quieres. Libertad de movimiento, amigo. Miquel Landa, Ascatu, tú puedes. Con el mismo motor que un gran Torino, no sabe correr para sí mismo, que no quiere. Con la misma actitud que un rock and roll, queremos que vaya su puta bola. Tú puedes. Caballo ganador en aquel año, en las cuerdas contador. Y trabajó pa'l chardo. Ganó la etapa reina. Desencadenado. Vincencio remolcado. Y Fabio laureado, ¿no? Miquel Landa me ana. Venga, hazlo por mí. Ni con Sky ni en Astana. Se parece a Pantani. Miquel Landa me ana. Pichis en Peyrabus. Les puede dar una pana. Miquel Landa, Ascatu. Tiro 16 y por fin jefe de filas. Blancazo por doquier, se fue por la patilla. Ahora rodeao' de tanto jefe macho. Demuestra lo que vales, agarrao' de abajo. Los roles, los jefes, galones, directores, las flores, los cheques, contratos. Qué cojones que tienes las piernas de Fede Bamontes. Que esto es ciclismo, revientalos entonces. Quiero pensar que está infiltrado, ¿sabes? Es el más fuerte y lo deja claro. Ahora hazlo con nosotros. Tira para arriba, envíalos al palco. Todos estos años demostrando tanto. Fuera pinganillo, estamos esperando. Libertad, igualdad, el otro bórralo ya. Miquel Landa Team para ganar, ¿verdad? Miquel Landa, meana. Venga, hazlo por mí. Ni con Sky en Astana. Vuela libre, Landani. Miquel Landa, meana. Lo tienes que hacer tú. Les puedes dar una pana. Miquel Landa, Ascatu. Tengo la certeza de que yo soy del landismo, pero tienes que seguir ese camino. Que veo yo ciclismo desde chiquitín. Ciclismo 2005 tiene preparado el Zacarín pa' ti. Como a Cummings e Inlur, te enteras. El premio te mola. Lo tienes que conseguir en la tercera. Eres el señor de la guerra. Conquista las colinas. Mételos con todo fiera. Y ya lo hace por nosotros. Porque lucha contra ti. Estamos empujando tus piernas de potro. Landa contra el mundo, vine, vive en ti. Miquel Landa, pam. Fichar por Movistar. Bueno y que más da. Busca tu libertad sin ganancia marginal. Que cuando estamos enchufados hasta azul está pa' atrás. Miquel Landa me ana. Venga hazlo por mi. Y con Sky en Astana. Vuela libre Landani. Miquel Landa me ana. Lo tienes que hacer tú. Con esas piernas los ganas. Miquel Landa, pam. Miquel Landa, mam. Sí. Cabe. Visos, llenas de pola. Con ellas, hacia ti. Miquel Landa…" Gracias por ver el video.